Y para ello hemos invitado a la psicóloga Rosana Amparo Carlos Ríos, ella es psicóloga educativa, a quien le damos la bienvenida. Hola Rosana, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, Jack? Buenas noches. Saludarte de parte de decano, el doctor Miguel Vallejo Flores, del colegio de psicólogos, también del comité de psicología educativa de este formato. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Rosana, traslada el saludo al decano también, por favor. Hablamos bastante acerca de la salud mental y esa es nuestra gran preocupación porque a diario observamos en la sociedad tantas violencias que se ejercen, parejas que terminan arreglando sus diferencias en medio de golpes, estudiantes que en los colegios ejercen también violencia de alguna manera contra sus propios compañeros. ¿Cuán importante es la presencia dentro de las instituciones educativas de ustedes, los psicólogos? Es sumamente importante, ¿no? Y ahora con todas las cifras, como tú has mencionado, de violencia que se ve no solo a nivel de la sociedad, de la familia, sino que también ha tomado este escenario escolar, es sumamente importante. Y a eso le sumamos los problemas emocionales, estrés, ansiedad, depresión, conductas de autolusión, necesidades educativas sociales, baja autoestima, conflictos. La importancia y el rol de psicólogo es mucho mayor. Permítame mencionarte un par de cifras. El año pasado, solo el 2023, y este es un dato que se publicó en la página que se ve en el ministerio, hubo 19.800 casos de violencia escolar. Y esto me parece, Rosana, es mayor, esa cifra, a la del año anterior, ¿no? Así es, así es. Y si le sumas a esto, un informe que Contraloría saca en septiembre del año pasado, donde menciona que justo la ausencia de psicólogos en los colegios limitó, porque esa fue la conclusión de la Contraloría, limitó que más de 7.500 casos de violencia escolar no se atendían, solo en una metropolitana. Y en el 2019 se dio a partir de la Contraloría cuando dijo que el 90%, casi el 90%, 89%, de los colegios no contaban con psicólogos. Entonces, el escenario que tenemos, o que ya teníamos desde años anteriores, y que con la pandemia, el confinamiento por el que atravesaron niños y adolescentes, el de perder esa convivencia cercana, el de poder desarrollar esas habilidades de comunicación, lo de deber ser limitado, las consecuencias las estamos viendo ahora. Y el escenario que viene para el 2024 es preocupante. No solo por esa situación, sino porque las elecciones que se vienen tomando desde el Ministerio de Educación no reflejan ese interés en revertir, en buscar prevenir, y sobre todo ver el Ministerio de Educación. Ahora, ¿por qué dice Rosana que no hay un interés del Ministerio de Educación en revertir esta problemática? No están teniendo a los especialistas, no están contando los colegios con psicólogos, pero hay una norma que exige precisamente la presencia de ustedes, los psicólogos, en las instituciones educativas. Así es. Y son 13 años, 13 años, o casi, había 14, porque estamos en 2024, que se aprueba una ley que claramente dice que debe cada escuela contar con un psicólogo como mí. En 2011 se aprobó la ley de 19-19. 13 años han pasado, se me va a hallar, y solamente hay un promedio, y a grosso modo, de 500, 200 psicólogos a nivel nacional, y que ni siquiera son puestos seguros, estables, sino que forman parte de intervenciones o programas que son temporales. Y que este año, y eso es lo que ha generado gran integración en toda la comunidad, que somos los colegas, los profesores de psicología, y también, ¿por qué no decirlo, de los padres, de los mismos docentes, porque ellos también solicitan y tienen este apoyo de nosotros. Que hace unas dos semanas se aprobó una resolución ministerial, la Arturo 9-2024, el minero, donde reduce el presupuesto para contratar psicólogos y asesor de la gente. Ya normalmente, la dinámica de la Administración de Educación era poner 10 meses a psicólogos que empezaban en marzo junto con el inicio de clases de la izquierda. Lo cual ya era insuficiente, porque no participaba en el proceso de planificación, no era un proceso profesional que tenía continuidad, sino que tenía su contrato, se podría ir a otro colegio, entonces no había esa continuidad. Y este año, solamente tienen ocho meses. O sea, empiezan en mayo o en abril, terminan en abril. Todo eso refleja esa falta de interés. ¿Por qué también decimos falta de interés? Porque en el CDN han habido reuniones, ya con el Ministerio de Educación, con la ministra Fons, cuando era viceversa también, hubo el compromiso de poner mayor atención a esta problemática. Pero desde el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, le han cruzado un oficio al Ministerio de Educación para exigir alguna respuesta del por qué no se cumple con la norma, del por qué no se pone, al menos un psicólogo, que incluso para mí sería insuficiente la presencia de un solo especialista en una institución educativa. Pero habría que empezar por algo, ¿no? Al menos un psicólogo por cada colegio. ¿Les han dado respuesta a esa exigencia? ¿Le han pedido respuesta al Ministerio de Educación? Sí, ya se ha posado un oficio y estamos en espera de esta respuesta. Y este oficio ha sido ya una acción mucho más concreta debido a que las conversaciones, las reuniones de trabajo que se han dado, que son varias, no se han concretado estos compromisos que se habían dado. Y el siguiente paso que estamos haciendo es que este 30 de enero se está convocando un plantón en el Ministerio de Educación que no solo es como una señal de protesta, ¿no? Estamos llevando también alternativas, propuestas, pero sobre todo queremos que se dé esa mirada y la importancia de que el psicólogo, el rol que tiene en la escuela, es importante y es necesario. Y que lamentablemente, en lugar de ir avanzando, hemos retrocedido con esta norma que ya se ha aprobado hace poco. Bueno, esta manifestación o este plantón que van a realizar es en exigencia por la preocupación de la salud mental de los niños o porque están queriendo que se les contrate a los psicólogos, es decir, por un afán de empleo. Lo que se busca es, primero, la respuesta al oficio que se ha dado, ¿no? Este oficio, ¿qué pide? Solicitamos la implementación de la ley. Esta ley que se comienza la de 2019, es tener un psicólogo por colegio para que se dé todos estos beneficios o trascienda en la educación de los estudiantes. Y el año pasado hubo una modificación de esta ley donde incluso se aprueba de que los profesionales que hacen CERUM, que es una intervención en salud, puedan ejecutarlo en la escuela, justamente para cubrir esta brecha. Pero tampoco hay una respuesta para darle prioridad a esta modificación de la ley. Entonces, ese es el interés, lo primordial. Sin embargo, también hay un tema que se están llevando ya a través de las federaciones, de las asociaciones de psicólogos, de una serie de demandas que también ellos tienen a nivel laboral y que también eso repercute en la vida de los profesionales porque no tener continuidad al tener un salario que no es el adecuado para la profesión y la especialización que se requiere para trabajar en un sector de educación en una escuela. Entonces, también no motiva a un profesional a que pueda trabajar y especializarse en el sector de educación porque no hay una visión de futuro, no hay una línea de carrera. Entonces, también se está viendo, se está apoyando también esas iniciativas. De revertirse esta situación. De pronto mañana tienen una iluminación en el Ministerio de Educación y deciden emplearlos a ustedes, contratarlos a ustedes, los psicólogos, para tenerlos en cada una de las instituciones educativas. ¿Ustedes garantizan, Rosana, de que va a haber un cambio, va a haber una disminución de este índice de violencia que nos acabas de dar, una cifra alarmante, en los niños, en los escolares? No podríamos avanzar, y no te hablo como Rosana, incluso como Golejo tampoco, sino que cuando revisamos la literatura y vamos a un enfoque más técnico, la violencia no es un problema que tiene un solo factor, es estructural. Entonces, el psicólogo no es la fanatea, no es el que, aunque muchas veces se ve así, incluso yo también, me desempeñaba un curso hasta noviembre como psicólogo en una escuela pública, y cuando llegué me decían, Rosana, te esperábamos, y piensan, pues, ¿qué es la solución? Sin embargo, sí, la intervención que tiene el psicólogo en la prevención de la violencia, cuando se dan estos conflictos en el momento de la tensión, de dar la contención emocional, de poder, incluso, orientar y se realiza el trabajo de los docentes y de los colectivos cuando hay una situación de violencia, eso sí se refleja y se ve, se puede ver una diferencia a que en nuestro día. No. No solamente es la presencia o la docencia de psicólogos, un factor para la violencia, eso sí es importante y qué bueno, te lo has preguntado, porque a veces te piensas eso, no es que contratan psicólogos y te dan la solución, es un problema mucho más complejo, pero que es un factor importante. que además es todo un proceso, un acompañamiento que hay que seguirle a los muchachos, a los niños, a los estudiantes y que hay que trabajar también desde casa, esos problemas de casa que finalmente, Rosana, lo terminan trasladando a la calle, si no en este caso, a las instituciones educativas. Rosana. Se ve como que la escuela es el origen de la violencia, cuando es un escenario más y además es un reflejo y el movimiento que vemos en la sociedad. Entonces el trabajo es en todos esos aspectos, de esos factores. Nos gustaría, Rosana, que pueda hacer usted una exhortación entonces al Ministerio de Educación para que finalmente puedan entender la importancia y la necesidad de contar con psicólogos en los colegios. Muchas gracias, Jack, por el espacio. Y sí, al nombre del Consejo Directivo Nacional de Colegios de Psicólogos, pedimos, exhortamos a que se pueda desde el Ministerio de Educación mostrarles ese interés, poder invertir, porque la respuesta que nos dan siempre es que no hay dinero, pero ahí se requiere la gestión para poder asignar este presupuesto para que se contraten psicólogos, se les pueda fortalecer también a ellos y aparte también lo hacemos nosotros como colegios, de darles las herramientas, poder especializarse en eso. Entonces, pedimos eso, que el día 30 también quiero hacer esta invitación a todos los colegas, a los estudiantes en psicología que están en las universidades, a las familias, a las personas, a todos los que puedan sumarse, pero como decimos, sí es una señal de protesta, pero vamos a llevar también propuestas alternativas y quisiéramos ver también esta reacción del Ministerio de Educación de poder dar prioridad a los alimentos de los estudiantes. Correcto. Rosana, gracias por estar con nosotros y la confianza en el programa para poder expresar la necesidad de contar con psicólogos en los colegios. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas. 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 Buenas.